como se nos da la gana por eso a veces no hay palabra de Jehová hay palabra de nosotros pero no hay palabra de él este sacerdote le toca ese momento, aleluya, de entrar a ministrar a Jehová, de entrar a ministrar al templo en un momento difícil donde Dios había dejado de hablar y es que hermanos, es extraordinario esto porque primero la Biblia dice que ellos eran irreprensibles eran justos delante de Dios pero aparte de eso, ellos tenían una necesidad delante de Dios aleluya, Señor pero lo interesante es destacar que cuando nosotros somos justos y somos irreprensibles delante de Dios tenga por seguro que Dios se le va a parecer a usted tenga por seguro que Dios le va a hablar que Dios le va a hablar, aleluya si hay algo que Dios hace, Dios te habla, aleluya yo no sé cómo te hablas pero Dios te habla a tu corazón Dios te hace entender hay momentos cuando Dios te dice hijo, no me gusta lo que estás haciendo aunque usted diga no, 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 a mí Dios no me dice eso a mí Dios me dice tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia porque eres bien obediente la mayoría de las veces no es así la mayoría de las veces dice hijo mío, hijo mío guarda tu corazón la mayoría de las veces Dios nos habla pero nos habla para decirnos hijo, no me gusta lo que estás haciendo aleluya la mayoría de las veces poderoso eres tú señor y si a usted le habla y siempre lo lo alaba es que usted es un buen hijo es que usted es una buena hija aleluya pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril hermanos y ambos eran ya de edad avanzada aparte de estar en ese momento de decir mi esposa es estéril aparte ya estaban de edad avanzada por eso es que cuando el milagro de Dios se viene es cuando usted dice aquí ya no hay ninguna salida es decir yo creo yo creo por la palabra que este sacerdote con su mujer ya estaban destinados ya habían aceptado a morirse sin tener hijos usted cree que tenían una esperanza ella era estéril y los dos estaban ya viejos de edad avanzada y cuando está así la situación es cuando nuestro Dios entra en acción cuando cuando usted cuando usted ya no puede hacer las cosas por su cuenta es cuando Dios aparece y dice yo soy el poderoso es decir cuando cuando usted dice ¿cómo le hago aquí? ahí Dios te dice deja que yo te ayudo ¿quieres que yo lo haga? pero a veces nuestra fe no alcanza para eso nuestra fe se limita aleluya miren lo que pasa el sacerdote entraba como yo les expliqué en muchas ocasiones les he explicado el sacerdote entraba al santuario para ministrar a Jehová para llevar las ofrendas del pueblo y presentarlas a Dios por los pecados del pueblo era el único que podía entrar el sacerdote y Zacarías entra ¿se acuerdan lo que leímos ahorita? entró pero la Biblia dice que se tardaba se tardaba en salir ¿qué hacía el pueblo mientras él estaba allá? ¿qué hacía el pueblo? estaban alabando a Dios estaban clamando y estaban adorando a Dios pero a la misma vez se preguntaban ¿por qué? ¿por qué no sale? ¿por qué no sale? mientras que adentro está sucediendo algo extraordinario está sucediendo algo que el profeta este hombre sacerdote nunca pensó ni por su cabeza pensó él voy a dar un culto como cualquiera un culto de rutina voy a entregar las ofrendas y salgo y nos vamos y se acabó porque Jehová no hablaba en ese tiempo aleluya pero de pronto se aparece el ángel Gabriel se aparece el ángel Gabriel y le habla y le habla y yo yo no sé usted qué piensa pero si usted es irreprensible si usted es obediente a Dios y si Dios le dice algo a usted que Dios le va a dar a usted algo pasaría por su cabeza de usted de dudar de Dios si usted es irreprensible si usted se guarda para Dios Dios se le aparece y le dice te voy a dar este regalo para ti y usted no lo cree como es posible eso el hecho es que el ángel le trae el aviso a Zacarías y habla con él aleluya pero él se asusta tanto de lo que está mirando que la Biblia dice que duda y no cree de lo que el ángel le está diciendo no cree no cree yo y el anuncio era tan grande porque el que iba a nacer era el profeta más grande que nació en la historia de la Biblia porque el ángel le dice hasta el nombre del que iba a nacer y el ángel le dice va a nacer este que se va a llamar Juan y va a ser grande y Zacarías duda y lo lo que a mí me llama la atención es que cuando sale hermanos cuando sale aleluya el ángel le dice por cuanto no creíste es que le pasó por cuanto no creíste es no vas a poder hablar hasta que esto se cumpla aleluya y aquí en mi corazón se sacudió y el espíritu me hablaba aleluya porque hay más hermanos a veces decimos nosotros que tenemos fe pero somos bien incrédulos somos incrédulos usted dice no 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 yo soy creyente no a veces Dios dice tengo este premio para ti tengo esta bendición para ti y usted dentro de usted dice será será cierto y hay veces que dudamos de lo que se predica hay veces que dudamos cuando declaramos algo aquí en este altar y eso es incredulidad aleluya si Dios se para ahí hermanos aleluya y te dijera lo mismo que sacarías y ahí ahí está el problema esto sacudió mi espíritu porque usted se imagina usted se imagina que el sacerdote termina de adorar a Jehová y recibió la visión del ángel Gabriel y hablaron y él hablaron cruzaron palabras aleluya y él sale él sale y cuando la gente porque la gente lo está esperando la gente está alabando a Dios y esperándolo pero cuando él sale porque se tardó adentro porque yo pienso que se confundió ahí adentro por lo que había visto por la visión que había visto y aleluya y cuando él sale la gente yo pienso le pregunta ¿por qué te tardaste? ¿y qué le dijo él? aleluya usted se imagina recibir un milagro pero pagar el precio de quedarse mudo usted se imagina de recibir esta bendición pero no podrás hablar hasta que esto se cumpla aleluya y cuando Elizabeth le pregunta ¿y qué pasó allá adentro? y yo me imagino a Zacarías solo pujándole y haciéndole señas a su esposa ¿qué pasó allá adentro? y sin poder dar una explicación yo no sé cómo le haría pero de una y de otra forma se comunicó y la gente entendió que había visto visión que había visto visión y por qué la gente se sorprende porque yo le estoy aclarando que esto venía de un silencio aquí se rompe el silencio y aparece otra vez la voz de Dios para hablar al pueblo aparece otra vez Dios para hablar con el hombre en este momento el sacerdote usted cree que no le preguntaron qué pasó qué pasó qué pasó allá adentro por qué vienes así aparte de quedar mudo yo pienso que la misma presencia de Dios aleluya asustó tanto a Zacarías el sacerdote aleluya que salió diferente de ahí salió diferente pero lo que a mí me impresiona de ellos es que la Biblia resalta que eran irreprensibles que se guardaban para Dios y cuando uno se guarda para Dios en determinado momento Dios te va a hablar aleluya Dios te va a hablar pero como ahora la gracia de Dios nos abraza a ti no te va a dejar mudo a ti simplemente te va a sacudir y te va a hacer que tengas ganas de buscarle que tengas fuerzas para orar que tengas fuerzas para alabar que tengas fuerzas para darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores aleluya pero nosotros nuestra alabanza no está condicionada a un milagro yo no sé si usted la condiciona pero la mía no yo lo adoro por lo que Él es no por lo que yo tengo sino por lo que Él es para mí Él es todo para mí aleluya Él es mi salvador Él es mi redentor aleluya Él se puso en mi lugar en el Calvario y por eso yo le alabo por eso yo le adoro por eso yo le sirvo aleluya porque Él se puso en mi lugar eso es lo más impresionante entender que nosotros hermanos estamos en una posición donde Él nos puso aleluya por su gracia porque Él dijo yo te amo como mi hijo nosotros no entendemos eso parece que lo entendemos